Ay, caminito de rieles, que largo te estás haciendo Y yo que me desespero por ver el amor que tengo Ya me cansé de contar los postes que están pasando Y ahora me pongo a pensar si me estarán engañando Ya no me lo anuncies tanto Si todavía no llegamos, ¿por qué el diablo vas gritando? Ya se devisa la loma que está cerca del potrero Pero ella nada que asoma y yo que me desespero Ahora sí vamos llegando Ya se oyen ladran los perros Mi compadre anda sembrando Y allá se ven los de cerro Pitito sigue sonando Avísale a mi amorcito A ver si me está esperando